hola 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 mi gente espero que estén bastante bien bueno que estamos en un nuevo vídeo donde vamos a enseñar cómo se consiguen las habilidades activando el botón g para pc no sé para otro para otros ordenadores como xbox o playstation no sé cuál es el botón pero en pc es la que vemos acá en en nuestro nuestra pantalla la parte izquierda que tenemos una habilidad que se activa con la gente sacamos los repetidores yo tengo en este caso repetidores pero se puede utilizar con todo tipo de arma es la misma habilidad para todas las armas está como podemos ver si utilizó la vez vieron aquí activo me bola de fuego y eso pero la gente la gente si le doy a la gente qué pasa que tengo esta habilidad que con con clic derecho golpes a distancia hace esto y con golpes básicos me cae con golpes básicos solamente hace por hace mucho daño esta habilidad hace mucho daño en área y ustedes saben también tenemos otra vamos a mostrarle otra hay dos más una de trueno y otra que es la que más me gusta que es cuando tú mueres tú revives y tiene un escudo es la que más me gusta pero no la voy a mostrar porque esto este vemos yo creo que no me va va a matar fácil también vamos a ver vamos a ver cuál le muestro antes de eso necesitamos sacar esto ok vamos a ver cuál le mostramos ahora lo que vamos a mostrarle la que más me gusta que es esto como podemos ver se nos activa aquí ya la tenemos activa esta es la que más me gusta porque usted puede usted puede morir y puede revivir o si está a punto de morir también puede retroceder unos cuantos minutos atrás y esto le revive vamos a ver si este men nos mata rápido se ve que va a tardar un poquito porque quiero morir para que usted vea cómo revives eso era me da me da me ven es que esté estoy un poquito ya alto con un poco de poder y voy a durar bastante pero en fin para que no se alargó el vídeo lo voy a utilizar sin morir guau y ahora este mal lo va a matar guau esperemos que no guau por este vemos si falla voy a darme no apenas para que ustedes vean esta habilidad que es la que me gusta vamos a ver si enfurecemos el veja no no Dame, eso es, dame más, dame otra más. La cola queda dura, ponerme atrás de la cola. Ahí. Dame, ven, dame. Eso es. Dame, dame. Wow, le da al otro en vez de dame a mí. Eso es. Eso es, sigue dándome, ven. Dame, dame. Eso es. Falta poco, mi gente, falta poco. Lo que pasa es que tengo mucho aguante. Por eso es que este man no me mata. Y si he sabido eso, me voy a un mundo más, donde haya un vehemón más poderoso. Pero ya casi estamos muertos, ya casi estamos muertos, eso es. Brother, yo no te voy a revivir porque yo no lo quiero matar. Ven, dame la cola. Ah. Vamos a quitarle la mitad de vida para ver si hace más daño. Lo que no le quiero cortar la cola. Dame, ven, dame, dame. Eso es. Wow, me puse un escudo. Déjame terminar este escudo. Wow, miren, esa es la habilidad, la usé. Por querer usar el escudo. Bueno, ya, esa es la habilidad, ya la vimos. Hay otra habilidad también, que es la de trueno. Ese escudo que me apareció ahí. Eso es cuando yo muero. Yo le doy a ese escudo y yo revivo. Vamos a ver cómo se consiguen esas armas. Lo primero que vamos a ir es... Bueno, voy a explicar desde aquí. Miren. A conseguir... No, vamos a ir a Ragnar primero para que ustedes vean. Yo le digo el Ragnar esto, pero no se llama Ragnar. Vamos a ir a Ragnar. Ok, ya estamos listos. Esta habilidad usted la puede utilizar con todo tipo de arma. Ya sea espada, sea pica, sea martillo, sea repetidores. Sea golpeadores, sea hojas afiladas. Miren, para explicarlo un poquito mejor. Estas armas... Perdón, esta habilidad solamente se activa... Esta habilidad es que solamente se activa con... Las armas legendarias. Vamos a ir acá. Vamos a hablar con Will Borman. Luego que hablemos con Will Borman... Ah, una luz brillante en mi vida. Le damos a crear. Y miren, estas armas son las legendarias. Las que tienen estas células como así, como estrellas. Esto significa, no es que usted le va a aplicar una célula de estrella. Sino que coge todo tipo de célula. Coge todo tipo de célula, ya sea disciplina, o sea, todo. Todo usted le puede aplicar todo tipo de cédula. No como estas. Porque estas solamente se incrustan la que te dice. Por aquí no, tú le incrustas la que tú quieras. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Sencillo. Esta es la que yo estaba utilizando. Que miren, si usted lee aquí, mira. Efecto único. Habilidad legendaria. Pulsa G. Para rebobinar hasta la posición tenías. O sea, que si tú moriste a la G. Tú rebobinas a la posición que tenías. Pero aparte de eso, te brinda un escudo. Que te hace inmortal. Por varios segundos. Esta es una. Esta es la segunda que utilicé. La primera que utilicé. Fue esta. Pero con repetidores. Los repetidores están para allá atrás. Esta es la segunda. A ver, miren. Es una habilidad legendaria. Pulsa G. Para estar en estadio furioso. Y obtener ataques. Este es el primero que yo utilicé. Que era como de lava. Esta es otra. Que es un escudo. Esta es la que revive a todos los jugadores. Esta es la que te teletransporta. Como en forma de un rayo a un behemoth. Y inflige daño. Y esta te hace volar hacia arriba. Y darle un buen golpe a un behemoth. Esto funciona. Yo estoy haciendo un ejemplo acá. Con hojas encadenadas. Pero esto funciona con todos. Vamos con espada, por ejemplo. En la espada. Esta es la que rebobina. Esta es la que revive a todos los slayers muertos. Esta es la que te teletransporta. Esta es la de lava. Esta es la de lava. Seguimos acá. Con los martillos. Y sigue por igual. ¿Me entienden? Estos son los legendarios. Te avisan acá. Cuando tienen una G. Este es el martillo. El martillo que revive a todos. Este es el que te teletransporta. Y así sucesivamente. ¿Me entienden? Igual con las hachas. Igual con las hachas. Igual con la espada. Y con la pica. Y con los repetidores. Bueno. ¿Cómo se consiguen? Sencillo y fácil. Usted le da a... Vamos a entrar acá. Al menú. Y vamos a dar en cacería. Cuando estemos en cacería. En vez de ir a campo de batalla. Vamos a ir a escala. En escala. Si usted tiene un nivel de 13 para abajo. No le va a salir. Usted tiene que subir mínimo al 13 y 14. Para poder conseguir estas armas legendarias. Y en escalas. Usted le va a ir dando por ejemplo. En la eléctrica. En la gélica. Vemos que vemos que tiene una escala del 1 al 13. Esta no. Esta no. Tiene que ser la del 10 al 50. Igual con la terra. La es 10 al 50. Igual con la humbre. Del 10 al 50. Si usted quiere conseguir. Por ejemplo. La legendaria. Que rebobina hacia atrás. Esta no se hace con escalas. Esta no se hace con escalas. Esta se hace con el cronoboro. Si te gustaría que yo te muestre. Como conseguir. El arma. Bueno. Sencillo. Vamos a explicarlo de una vez. Usted se va a ir. Al campo de batalla. Esa es la única. Oigan. La única arma legendaria. Que se consigue. Que no se consigue en escala. Usted le va a ir para abajo. Para abajo al final. Y se va a ir. A la falla de la paradoja. En la falla de la paradoja. Usted se va a encontrar. Con este monstruo. Que dice. El cronoboro. Eso es. Allá al final. Derechito. Usted ve. Este monstruo cronoboro. Usted entra como en un castillo. Y aquí está. Tiene que matarlo varias veces. Conseguir piezas. Y armar. Lo que es. La arma que usted quiera. Ahora. Si a usted le gustaría. Que yo hiciera un video. Más detallado. Matando el cronoboro. Déjalo en la descripción del video. Y yo se lo hago. Sin ningún problema. Llegado hasta acá. Te pido que te suscribas. Actives la campanita. Y le des like al video. Que para mi es muy. Muy. Muy importante. Ya ustedes saben. Otra cosa. Vamos de nuevo. A las escaladas. Recuerden. Que es. Son las de dial 50. Esas son las que dan. Las piezas. Para las armas. Que usted quiere. Ahora bien. Si usted quiere. La de volcán. Es la ignia. La primera que utilice. La de teletransportarse. Como un rayo. Es la eléctrica. Cuando usted. Vaya haciendo esta escala. Para que usted. Sea más fuerte. Y soporte más. Le voy a enseñar un truquito. Que no todos. No todos saben. Cada vez que usted. Va haciendo escala. Usted tiene que venir acá. En escala. Le van a. Le van a ir dando. Unos puntos. Y usted viene aquí. Y miren. Estas son las escalas. Escala eléctrica. Escala ignia. Y aquí yo la tengo. La escala angélica. Es la que más alta. Yo tengo. Le van a ir dando. Unos puntos. Que usted lo va acomodando. Donde usted quiera. Y eso hace que la escala. Usted sea más fuerte. Tenga más sostén. Y todo. Todo. Todo fluya más. Sencillo y más rápido. Hasta aquí el video. Espero que te haya gustado. Por favor. Suscríbete. Activa la campanita. Y dale like al video. Hasta pronto.